...en junio, pero el día de hoy quisimos juntarnos con líderes de iglesias porque este es un sector muy importante cuando hablamos de una cultura de paz. Hemos identificado en el caso de Inca Análoga que la violencia está muy presente en el hogar, o sea, tiene que ver con la disciplina en el hogar, tiene que ver con la forma en que las relaciones se dan en el hogar. Entonces, la iglesia tiene un rol muy importante que jugar en la formación, así como forma balcón, en las familias. Entonces, el fortalecimiento familiar es fundamental. La familia está en crisis, lo sabemos todos, pero entonces, ¿qué podemos hacer? La iglesia tiene un gran papel que jugar y es por eso que nosotros los hemos invitado para que juntos podamos impulsar iniciativas que nos permitan crear mejores condiciones para que la niñez pueda desarrollarse en un ambiente más pacífico, más seguro. Nosotros hablamos de la crianza con ternura, es decir, la demostración de amor a los hijos, cómo los padres se relacionan entre sí, cómo cuidan y tratan a sus hijos, es fundamental. Porque eso, la forma en que los niños son tratados al inicio de su vida, si sufren algún tipo de experiencias adversas, violencia, eso marca su vida. Y va a marcar también, va a impactar su vida adulta y va a impactar la vida de los que están alrededor. Normalmente, una persona que es violentada en su niñez va a ser un generador de violencia en el futuro. Entonces, por eso decimos, la iglesia tiene un papel muy importante y los hemos invitado entonces para dialogar sobre estos temas. ¿Ustedes realizaron un estudio en América Latina en que lograron identificar los lugares donde más se ejerce violencia? Y según tengo entendido, uno de ellos es la propia iglesia. Bueno, definitivamente, claro, la violencia empieza en el hogar, pero se ha identificado en este estudio, que es lo que se hizo, que en los espacios religiosos hay percepción de violencia también. Entonces, ¿por qué la violencia tiene muchas manifestaciones? Nosotros a veces la violencia consideramos que es el golpe, que es la herida, pero no, la violencia tiene que ver con el trato, hay violencia psicológica, emocional, mental. Entonces, ese tipo de violencia muchas veces ocurre en el mismo ámbito de la iglesia. Es un tema de preocupación y es de las cosas que queremos platicar con los líderes de iglesia para que estemos más conscientes de esa realidad y empecemos a actuar desde el interior de la misma iglesia hacia afuera. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, si estamos haciendo...